¡Suscríbete al canal! 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 No, más vi el signo, dije, es mi oportunidad Es mi oportunidad, hay un lapso de ZEP de 2,5 segundos de gran ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Qué verbo? Cayó en mi trampa ¿Cuál? Ahí está Estás enfermo, Bruce Wayne Pinche, MP40, pisada Es MP40 Ah, tú también ¿En qué derecho lo dices tú? No Él se pisaba Te recargaste muy rápido ¿Verdad que te engañé? Sí, te vi Ahí está Bien pensado, Woody No, 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 no se acuerda, no se pase Mi manera es la manera de los tiroses ¿Creíste que no te voy a gustar? Deja de pisarla, deja de pisarlo, mañoso Me tientas, me tientas, me tientas, pero no 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 seas tan crédulo, Madfly A WM No te paga Puta, qué asco WTF Epale, perro Ah, la verga Sin reglas, tío Se pasó Ese es mi amigo, cabrón, pero eres puto Cuatro Ah, malo ¿Sabes de cuántos tiros te mató la W de esta? Hijo Hijo de tu puta WTF Bueno, al cabo todos sabíamos que era gay No vas, que me chupen estos huevitos chi Ten cuidado, chombli, eso es para hombres Sí Hola Se quedó sin balas Sí Fue suicidio, por lo menos No Ganar es ganar Sí Ah, se me trabó, dije a la vista, ¿qué pasó? Ah Qué pinche rato es galeta de la guerra Es horrible La próxima vez, cómprate una patineta que soporte el estilo neutral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!